Muy buenas tardes, 24 horas, mediodía, acaba de llegar al Parque Chavín. Esta zona que hace algunos días estuvo en medio de la polémica porque aquí se habrían desarrollado actos de discriminación contra ciudadanos venezolanos. Estoy junto a uno de ellos, su nombre es Eduardo Cortés. Él es un joven trabajador repartidor quien se aposta en este lugar mientras que le llegan los pedidos. Sin embargo, ya desde hace algunas semanas, algunos meses, ha sentido la discriminación en carne propia. Por favor, cuéntanos un poco de ti, un poco de tu historia y cómo se desarrolla esta situación que te tiene un poco mal. Bueno, amigo, yo voy para... en noviembre cumplo cuatro años acá en Perú. Yo desde que he llegado es trabajar de buena manera, sin hacerle daño a nadie. Tengo todos mis documentos en regla, mis antecedentes, no tengo registro policial por ningún lado. Nos comentabas que ya incluso por acá es donde se desarrolla toda esta situación de agresión entre la policía y personas que también estaban contigo ese día. ¿Qué pasó exactamente ese día? Ese día estábamos cinco aquí, estábamos dos por allá, tres por allá, dos y tres por allá. Ese día ellos llegaron tres veces diciendo que no pudiéramos estar en el parque. ¿Pero qué distanciamiento? Nos separábamos, estábamos separados cada quien. Entonces ya llegó la última vez y él llega a un compañero y le dice que no podemos estar en el parque, que no están en su charco, que vayan a su país. Cosa de la vida, ahí estaba una amiga que sus padres son peruanos y ella, por ende, ¿tiene DNI? Él le dice, ella dice, yo soy peruana, yo tengo derecho. Para ver tu DNI y tal, lo ve, va a ver, cántame el himno, le dice. ¿Por qué le tengo que cantar el himno? le dice. No, 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 tú no eres peruana, le dice a la chica. Y le retiene el DNI. El novio se lo quita. A lo mejor fue error de él, pero tampoco el policía tenía por qué retener el DNI. Ahí cuando se lo quita, es que empieza la persecución de, le dice que te voy a marrocar, que tal, que esto, que lo otro. Él corre hasta acá y yo estoy acá. Y yo, él me da el teléfono a mí para yo grabar y se escude detrás de mí. Ahí el policía me pega con la macana, me pegan a mano, para tumbarme el teléfono. Él me empuja hacia un lado y el policía sigue persiguiendo al chico y lo agarra. Ahí nosotros le decimos que se quedara tranquilo, que dejaran que se lo llevara, que nosotros tenemos todo grabado, no tenemos nada que perder. Entonces, en eso yo estoy grabando y sale un serenaje, me dice, tú no puedes grabar, ¿qué tal? Y yo, amigo, usted es un funcionario público y esto es un espacio público, yo tengo derecho a grabar. Si no están haciendo nada malo, yo puedo grabar. No, no puedes grabar, ¿qué tal? Y yo estoy buscando la manera de grabar y me dice, ¿qué tal, qué salte, que te voy a volar? Y yo, ¿cómo que me vas a volar? ¿Qué? Si no te estoy tocando. Ahí él me empuja. Cuando me empuja venía más fiscalización de inteligencia. Cuando él me empujó, se me pegaron atrás los demás oficiales de mí y me agarró por la espalda y me trajo para acá. Que intervengan a este, intervengan, intervengan. Cuando en realidad el problema era solamente por un simple DNI, que fue por mala actuación del policía. Desde aquí, pues, invocamos a la calma y esperamos que todo este problema se pueda esclarecer para que los venezolanos trabajadores como Eduardo, como su compañero, puedan seguir saliendo adelante y puedan llevar la mejoría hasta sus familias. Es la información que tenemos en este momento desde Surco. Volvemos con ustedes en estudio. Gracias, Marco, por esta información.